Muy bien, ahora te voy a enseñar a armar la cara que te vas a sorprender porque es súper pero súper fácil. Mira, tiene las dos piezas principales que te vas a dar cuenta cuál es el frente porque tiene la forma del hociquito. Esta curva que ves acá es donde le vamos a pegar la nariz, ¿verdad? Que estas son dos piezas y esta es la parte como más plana, así que es la parte de atrás de la cabeza y también vas a necesitar las orejitas. Entonces preparamos esto de la siguiente manera. Vamos a voltear las orejitas que tenemos acá, las dos que están acá. Las orejas, si va a ser un osito, como en este caso, tienes que hacerle siempre una pinza. Puede ser a mano o puede ser a máquina. Lo que vas a hacer es simplemente cruzar un poquito para acá esto, hacer así. Mira, espera que te lo va a explicar bien. Así. Y acá lo puedes coser a mano, pegar o coser a máquina. Yo siempre le paso la máquina acá porque si es ratoncito, si lo dejas así totalmente plano, pero si es un oso, es conveniente hacerle esta pinza que estás viendo por acá. Entonces me vengo para acá, para la máquina con mucho cuidado porque está grueso y coso el pequeño doble sobre la pinza que le acabo de hacer. Voy a repetir otra vez acá por si te queda alguna duda. Aquí. Muy bien. Ahí ya nos quedaron listas las dos orejitas con sus respectivas pinzas. Bueno, entonces ahora vamos a ir a la cara, aquí, y vamos a medir de acá para acá 6 centímetros para este lado y 6 para este otro lado. Te cuento. Si fuera un ratoncito, las orejas quedarían como más arriba, así, como más de frente. Pero como es un osito, es mejor que queden más hacia los lados, ¿sí? Entonces, en esta, que es el frente, esta, esta. Esta que tiene la trompita, que es el frente, la vas a, primero la vas a ubicar como crees que vas a querer las orejas, ¿ok? Y tienes que tener cuidado que mida lo mismo de un lado que del otro. Y luego vas a poner las orejas para acá atrás, así, de esta manera, con un alfiler acá. Y luego esta para acá, de esta manera, con un alfiler acá. Yo ya las he de memoria porque hice muchas cosas, Camila. Pero, si gustas, puedes medir para un lado, hacia un lado y hacia el otro, ¿verdad? Bueno, una vez que la colocaste así, aquí adentro, yo les doy unas puntadas. Porque primero rectifico, porque podría, ya, ponerle la tapa acá encima, ir a la máquina y terminarla. Pero, me gusta hacerle como una prueba primero, porque uno nunca sabe, ¿verdad? Entonces, primero la voy a agarrar acá, para ver cómo me queda. Esta es la que estoy haciendo la puntada, que nosotros le decimos puntada envolvente, ¿no? Que haga así. Aquí tiene el beneficio que aprieta un poco, porque tenemos la pieza, muchas telas. Entonces, esta tela la aprieta y entonces, cuando pasa por la máquina, la máquina no sufre tanto. Yo creo que aquí te la voy a mostrar mejor, ¿ves? Excelente. Cuando ya hiciste eso, ahí puedes quitar para ver qué tal, ¿ves? Ahí las ves bien. Bueno, una vez que ya tienes ahí la posición de las orejitas y estás conforme y te parece bien, ahora sí, agarramos la parte de atrás de la cabeza, uniendo esta costura de la parte de atrás de la cabeza con esta costura de la parte del frente de la cabeza. Así, de esta manera. Le vamos a colocar alfiler acá, ¿ok? Y vamos a ir bajando con alfiler, ¿ok? Aquí te tiene que coincidir. Y acá, lo mismo. Yo tengo una trampa, porque no te voy a decir que es una técnica, porque no es una técnica. Es una trampita cuando hago la cabeza de mis osos. Y es que en vez de seguir con el alfiler acá, para que no me suceda esto, yo agarro primero acá. Y ahora, ¿ves? Esta, esta. Y ahora atrapo acá el medio. Listo. Y una vez que la tienes así, la vas a pasar la máquina o a mano, como lo estés cosiendo, y ya te quedaría lista la cabecita. ¿Viste qué fácil? ¿Viste? Y ya te quedaría lista la cabecita. Bueno, ahora te voy a mostrar cómo vamos a llenar la cabeza. Hay una parte en la que acá estoy poniendo relleno normal, así, libre, pero hay una parte especial. Si me preguntas cuánto lleva, te cuento que bastante, que es la trompa, ¿ok? Porque esa punta que estabas viendo en el molde es esta, es la que le va a dar la carita a la osa. O sea que tienes que prestarle atención a que se forme esa trompita. Por ahora yo le voy a poner por todos lados, porque siempre hago así y empujo. Y al final empujo de manera especial aquí en lo que es la trompa losa. Pero mira, ¿sabes cuál es la alegría? Que inmediatamente aparece la carita. O sea, es linda, es fácil, es rápido. Y rápidamente aparece la cara. Yo siempre echo y después modelo. Bien, acá a veces le falta. Yo voy mirando dónde le falta. Si observas, levanto un poquito acá, uno acá y ya estaría listo. Y un poquito más acá. Entonces, un loziquito. Y aquí. Ahí está lista. Bueno, te voy a explicar cómo vamos a cerrar acá. Vamos a hacer lo mismo que hicimos casi que con el cuerpo. Ok, con el hilo de nylon de tapicería. No te vayas a olvidar que es con eso. Vamos a coser alrededor de la parte del cuello de Camila, de la osa. Pero, te voy a contar algo. El cuerpo lo cerramos completo, pero la cara no. Vamos a dejar un poquito abierto por el tema de que esto hay que colocarlo en el palito del cuello que nos quedó en la estructura del cuerpo. Ok, entonces, ¿qué hacemos? Hacemos así. ¿Ves? Pero no cierres completo. Ya aquí deberías parar. Inclusive, a veces, yo si veo si me faltó algún relleno en alguna parte, con un palito lo completo por acá. ¿Ok? Y listo. Ahí. Te voy a enseñar al hundimiento de los ojitos. Súper importante. Mira, fíjate bien. Mira cómo tengo la posición de las manos. Es a propósito para enseñarte esto. Lo primero que vas a hacer es como un masaje así, porque eso te va a ayudar a empujar el relleno. Si te sientes más tranquila y más segura, puedes hacer una marca aquí con el lápiz mágico, donde tú quieres poner los ojos. ¿Ok? No hay ningún problema. Si no, esta sería la ubicación. Al poner uno, vas a poner el otro. ¿Cómo vamos a hacer el hundimiento? Fíjate. Para que no aparezca nada por acá, por la parte de atrás, tú vas a ir a la parte del cuello, con la aguja grande, y vas a ir al sitio donde vas a poner el ojo. En este caso, sería aquí. ¿Verdad? Entonces, vas a hacer así. Y luego, vas a volver otra vez al cuello. Acá. Cuando volviste al cuello, vas a alar. Yo creo que, mira, ahí ya estás viendo perfecto, ¿sí? Vas a alar acá. Y vas a hacer el nudo. Como que, como yo digo, como que el nudo inicial, ¿verdad? Ahora ya tenemos la marca donde va a ir el ojo, y vamos a repetir la operación. Vamos otra vez. Para acá. Espérate un momento. Aquí. Aquí. Salgo otra vez acá. Y ahora sí te vuelvo a mostrar. Listo. Ahí faccionamos. Venimos para acá, para la parte de atrás, y rematamos. Uno. Y dos. Mira. Mira, aquí no está faccionado, y acá ya está faccionado el ojito. Listo. Ahora vamos a repetir la operación al otro lado, para que ya nos quede el hundimiento de los dos ojitos. ¿Qué te voy a explicar algo que yo aprendí? No agarres este mismo hilo y te vayas para allá, porque podés deformar la cara. Quítalo. Ya, esto pertenece a la primera parte que faccionamos. Quítalo. Entonces, vienes para acá. Fíjate que no es lo mismo hacer de vuelta la costura que estar alando el hilo de allá hasta acá. ¿Verdad? Entonces. Muy bien. Y ahora sí. Te aseguras de... Aquí fíjate que yo tengo dos deditos. Voy a ver para acá. La altura también. Voy a mirarla yo para acá. Ahí ya la miré. Para que sea la misma. Aquí al lado. Vuelvo otra vez para abajo. Y ahí viene el hundimiento. Mira. Creo que ahora sí. Ya quedaron los dos iguales. Sin embargo, yo siempre lo hago dos veces. Siempre lo hago dos veces. Porque la primera vez el hilo tiende como a aflojarse. Entonces aquí remato dos veces. Y voy. Otra vez. Mira, ¿ves? Vengo acá. Salgo al lado. Voy abajo. Y ahora vas a ver. Aquí perfecto como te está mostrando a Jorge. Mira. Listo. Y ahí rematamos. En esta parte de la carita te voy a enseñar cómo hacerle las pestañas. Si gusta. Si no le pones pestañas también queda preciosa, ¿verdad? Entonces voy a volver con mi aguja preciosa, fantástica, gigante. Y voy a entrar por la parte de abajo del cuello a la parte de acá del ojo. ¿Ok? La voy a hacer hacia arriba. Y la voy a hacer tres. Una más pequeñita. Aquí. Como si la dibujaras. Ahí está una. Ahora voy a entrar de vuelta. Aquí. Voy a hacer la otra. Un poquito más alta. Y voy a hacer la tercera. No te preocupes por nada. Si al final no te gustó, sueltas el nudo y vuelves otra vez a intentarlo. Y listo. Bueno, ahora vamos a hacer lo mismo para el otro lado. ¿Ok? Vamos a hacer aquí. Una. Ahora al medio. Otra vez. Siempre te vas a guiar por el hundimiento que hicimos para colocar el ojo. ¿Ok? Aquí va la siguiente. Y ahora la siguiente. Tres. Listo. Y acá atrás. En cualquier parte porque realmente nada de esto se va a ver. El nudito. Bueno, ahora vamos a bordar la boca. Ubicamos la nariz que va a ir aquí en exactamente donde hace la pronunciación de la trompita. Y un poquito más abajo vamos a dibujar la boca. Aquí no tenemos que hacer, te juro que nada especial. Fíjate. Pasamos la aguja por acá. La vamos a sacar acá. Y vamos a venir para este lado. Si quieres dibujarlo, lo puedes dibujar. No pasa nada. Luego vas a volver otra vez acá al medio. Y vas a sacar la aguja por este lado. Y luego vas a entrar acá. Y la aguja va a salir por el cuello. Y eso es todo. Viste que queda como una enclita. Y al igual que hiciste con las pestañas, aquí. Un nudo para que en un futuro la boca no se desarme. Ahí está. Bueno, ahora sí le vamos a pegar los ojos a la muñeca. Voy a apoyar esto acá con permiso, familia. Eso. Para que ustedes vean mejor. Ya estamos listos. Aquí le vamos a poner silicón. Acuérdate que no puede salir porque si no se puede rebalsar. Y vamos a ir a la parte de acá. Listo. Y ahora el otro. Sostenemos un poquito para que agarre la forma. Listo. Te cuento que la nariz traía aquí un taruguito. Pero yo se lo recorté. ¿Ok? Para que me quede plana. Y va exactamente arriba de la boquita donde nosotros bordamos. Y tenemos que apretar y esperar un momentito. Listo. Y como todo muñeco, lo completamos con el rubor. El rubor sencillito. Lo descargamos un poquito en la mano. Primero yo hago golpecitos. Y después hago el círculo. Porque si le pongo de una se me puede manchar. Entonces hago aquí. Golpecitos. Golpecitos. Y después sí. En forma redondita. Le aplico el rubor a Camila. Y también acá adentro de las orejitas siempre le pongo un poco de color. Especialmente en la pinza. Eso siempre lo hago. O lo voy a hacer para la cámara un poco más exagerado. ¿Ok? ¿Ves? Para que veas. En la pinza. Para que tenga la profundidad de la orejita. Y listo. Bueno. Aquí ya teníamos todo listo el cuerpo. Acá ya está lista la cara. Que quedó espectacular. Estoy enamorada. Entonces truco. Mete los deditos como para hacer la profundidad aquí en la cabeza. Porque eso tiene que entrar acá. Y luego simplemente encajas la cabecita acá. ¿Ok? Yo me ayudo con dos cosas. Primero le pongo unas gotitas de silicón. Para que se quede quieta y derechita la cabeza. Y después con hilo y aguja comienzo a coser la cabeza aquí abajo del cuello. La cabeza al cuerpo. La cabeza al cuerpo. Y así ya me quedaría listo todo lo que es el cuerpo completo con la cabeza de Camila.